una pavlova vamos a usar para un disco de 23 centímetros de diámetro 120 gramos de claras 240 gramos de azúcar y piel de un limón tenemos un baño maría vamos a poner un bowl arriba vamos a hacer un merengue suizo vamos a poner claras azúcar y vamos a poner ahora la ralladura de un limón vamos a empezar a batir y ahora en batidora a máxima potencia ya tenemos entonces el merengue horno precalentado 100 grados y ahora vamos a secar los frutos rojos los vamos a dejar aproximadamente unos 15 a 20 minutitos vamos a poner crema y vamos a poner dos cucharadas de azúcar impalpable cuando tenés estos picos sostenidos tenemos acá dulce de leche repostero vamos con la crema y ahora vamos con estos frutos rojos y no 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 no